Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras clases. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo están? Bueno, chicos, vamos a empezar nuestra clase de hoy, el curso de personal social. Bueno, vamos a recordar un poquito qué es lo que hemos estado haciendo en el curso de personal social. Bueno, como estamos en el mes de la patria, ustedes han podido dar cuenta de mi mural, que está en la parte de atrás, y mi mural decorado por fichas patria, ¿no? Este año va a ser una de las fichas patria diferentes. Recordemos que nosotros en la escuela hacíamos nuestra gran feria de peronidad, con el desfile de danzas típicas, con una exhibición de comidas, de postres, con los stand decorados según la región o el departamento que te toca, ¿no? Pero este año lo estamos pasando en casa, ya saben ustedes por qué, porque hay una enfermedad llamada coronavirus, un virus, un virus que está paseando por todos lados, intentando entrar en nuestro cuerpo, intentando entrar en nuestra casa. Así que por eso todos nos tenemos que quedar en casa, seguir cuidándonos, que no nos vayamos a enfermar con nuestro espíritu. Como les dije, estamos en el mes de la patria, en personal social, estamos conversando sobre los símbolos de nuestra patria. Ya hemos conversado sobre la bandera, sobre el sueño de San Martín, sobre los símbolos patios, el escudo también hemos conversado. El día de hoy nos toca conversar sobre un símbolo que representa, al igual que todos, el amor a nuestra patria, y de identificarnos con nuestros valores históricos. Y este símbolo empieza, dice, somos libres, seamos los siempre. A ver, ¿de qué símbolo estamos hablando? Somos libres, seamos los siempre. ¿De qué símbolo? Ah, del himno nacional. Muy bien, del himno nacional. Y de ese símbolo es que vamos a hablar el día de hoy. Así que presten mucha atención para poder mostrarles lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, entonces acá tenemos nuestro curso de personal social. Nuestro curso de personal social, primer grado de primaria, a cargo de tu mismo y de mi acta. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos acá en el curso personal social. Uy, tenemos la bandera del Perú, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que la bandera del Perú fue creada por don José de San Martín? Cuando estuvo paseando por unas playas del sur, ¿no? Se detuvo y empezó a soñar con unas aves llamadas parihuanas. Con unas aves parihuanas que tenían el pecho blanco y tenían las alas rojas. Y en esas, estas aves parihuanas, es que don José de San Martín se inspiró para el color de nuestra alma. ¿Vale? Vamos a entonar, vamos a ver si podemos, vamos a ver un ratito, un momentito, por favor, para escuchar nuestras, para escuchar nuestro himno nacional. Vamos a ver acá un momentito, por favor. Vamos a entonar nuestro himno nacional, que nosotros siempre lo cantamos. Vamos a entonar nuestro himno nacional, que nosotros siempre lo cantamos. Vamos a entonar nuestro himno nacional, que nosotros siempre lo cantamos. Vamos a entonar nuestro himno nacional, que nosotros siempre lo cantamos. Vamos a entonar nuestro himno nacional, que nosotros siempre lo cantamos. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus sombras el sol, renovemos el gran jugadero. Que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob. Muy bien, viva el Perú, como dice nuestro himno nacional, seámoslo, seamos, ¿qué dice la canción? Somos libres, seámoslo siempre. Muy bien, nuestro himno nacional, como se dice, ¿cómo fue creado? Bueno, ¿saben qué? Les voy a contar un poquito la historia. Este himno nacional fue creado por don José de San Martín, pero él no lo creó, él convocó a un concurso. En ese entonces don José de San Martín creó un concurso, convocó a un concurso y empezó a decir que quién escribía las letras de un himno para nuestro Perú y la música para nuestro himno nacional. Entonces todos, todos se presentaron con sus mejores canciones, con sus mejores letras, pero hubo dos personajes llamados José del actor Ugarte, quien compuso la letra y fue quien ganó. Quien ganó al escribir estas hermosas letras de nuestro himno nacional, José del actor Ugarte, quien fue quien compuso la letra. Y José Bernardo Arcedo, José Bernardo Arcedo fue quien compuso la música, ¿no? La música la compuso José Bernardo Arcedo y la letra José de la Torre Ugarte. Entonces no nos olvidemos, don José de San Martín convocó a un concurso para ver quién iba a componer la mejor letra y la mejor música. Siendo ganadores, don José de la Torre Ugarte, quien compuso la letra y José Bernardo Arcedo, quien compuso la música. Pero también tenía que cantarlo alguien. Entonces todos ellos eligieron que lo cante una dama, una hermosa dama llamada Rosa Merino, ¿no? Una hermosa dama llamada Rosa Merino fue quien cantó nuestro himno nacional, un 23 de septiembre de 1821. Entonces no nos olvidemos, ¿qué significa el himno nacional? La letra del himno nacional significa el profundo amor por nuestra patria y de identificarnos como peruanos que somos y con nuestros valores históricos, ¿ya? Muy bien chicos, entonces no se olviden, a ver, vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, acá también tenemos una pequeña historia, ¿ves? Un día como hoy, 23 de septiembre, en 1821, en el Teatro de Lima, ante el general José de San Martín, se estrena el himno nacional del Perú, con música de José Bernardo Arcedo, letra de José de la Torre Ugarte, e interpretado por la cantante Rosa Merino, convocado a un concurso por el general... Ahí están poniendo a ustedes, quién fue quien cantó nuestro himno nacional, ahí tenemos nuestra hermosa dama Rosa Merino, y tenemos... Para componer la marcha nacional, para componer la marcha nacional, se presentaron siete piezas musicales, siendo declarada ganadora, la composición del maestro Arcedo... Ahí tenemos, ¿cómo se llamaba? José Bernardo Arcedo, fue quien compuso la música, el tono musical lo compuso José Bernardo Arcedo... Orquestada por el mismo compositor, se estrenó oficialmente ante el público de Lima, que había celebrado recientemente la declaración de la independencia del Perú. 143 años más tarde, un día como hoy, en 1900... Entonces, hoy nos estamos dando cuenta, que don José de San Martín convocó un concurso, para elegir la mejor letra y la mejor música. Siendo ganador, y José de la Torre Ugarte, quien compuso la letra y la música, José Bernardo Arcedo... Y quien lo cantó por primera vez, una dama llamada Rosa Merino, entonces vamos a ver... Lo tenemos por acá, y acá tenemos también nuestro himno nacional. Muy bien chicos, entonces, esto ha sido nuestra clase del día de hoy, de personal social, sobre el himno nacional. Entonces, no nos olvidemos, lo cantamos siempre, en todas las festividades, en las formaciones, en los colegios, pero este año ya no lo podemos cantar, porque lamentablemente todos estamos en casa. Muy bien chicos, entonces, esto ha sido nuestra clase de hoy, sobre nuestro querido himno nacional, sobre nuestras hermosas letras. Ya sabemos, que don José de San Martín fue el que convocó en un gran concurso, dando ganadores José de la Torre Ugarte, por su letra, y José Bernardo Arcedo, por la música. Entonces, quien lo cantó por primera vez, fue una gran dama llamada Rosa Merino. Entonces, no nos olvidemos, no nos olvidemos, José de la Torre Ugarte, quien compuso la letra. Y Bernardo Arcedo, quien compuso la música, y cantado por una dama llamada Rosa Merino. Entonces, muy bien chicos, esto ha sido nuestra clase de hoy, de personal social. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, y como siempre les digo, les dije, todos a cuidarse, y felices fiestas, patria. Adiós.